Música Bueno, cuando me di cuenta que estaba que había un casting para niños presentadores pues me animé y vine muy alegre y luego nos tomaron fotos, estuvimos muy felices había muchos niños, luego cuando escuché mi nombre en la televisión me puse muy, muy alegre, fueron dos días de votación, el 50% era en Facebook, por votaciones de Facebook y el otro 50% por jurado y pues realmente aparte de mi clase esto es como una experiencia para mi y entra en mi currículum y algo maravilloso cuando dicen un, dos, tres grabando y he emocionado y gracias por mi apoyo a doña Candy y a los camarógrafos muchas gracias Bueno, esta experiencia de estar aquí en el canal del orgullo nicaragüense ha sido una buena experiencia para mi porque he pasado buenos momentos hice buenas amistades como María Ángela y Anaí y Roger pero han habido aquí algunos momentos malos otros buenos pero nosotros yo sé que siempre vamos a seguir siendo parte de este maravilloso grupo aquí en el canal del orgullo nicaragüense bueno, la primera vez que estuve aquí en el programa me recibieron muy bien me sentí excelente me sentí como nerviosa al principio pero ya después, por último todo el mundo me recibió con calma me dijo que bienvenida sea a este programa muy excelente me sentí y le doy muchas gracias a mis amigos María Ángela y Enrique y también a la productora doña Candy Pereira que me ha recibido muy bien me siento parte de esta familia y le agradezco a Vox TV porque me tiene aquí en este canal y puedo darle mucho orgullo a los niños de Nicaragua y puedo sentirme orgullosa de mí misma y de todos los niños que bonito todo esto que hemos vivido a lo largo de este año esperamos contar siempre con el apoyo de nuestro público y seguir creciendo bien, para su chula nos está esperando a ver así que vamos a ir a jugar con él eso, vengan niños y diez que aquí los estaba esperando en niños, cámara de acción ¿y cómo están todos estos niños? ¡Bien! no se escuchó bien, bien ok, vuelvo a preguntar ¿cómo están? ¡Bien! rápidamente me dijeron que todos ustedes son bien inteligentes vamos a saber si ustedes saben todos los números de Luna al Cinco ¿qué número es este? ¡Uno! ¡Este! ¡Dos! ¡Y este! ¡Tres! ¡Y este otro! ¡Cuatro! ¡Y el último! ¡Linco! ¡Opa! estos chulas los vinieron inteligentes a ver, ahora en inglés en inglés ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Four! ¡Five! ¡Oye! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Pero no hemos terminado todavía! ¡Ahora lo vamos a hacer en chido! ¡Uno! ¡Uno! ¡El chino! ¡Chon! ¡El chon! ¡Cachi uno! ¡Cachi dos! ¡Y Cachi tres! ¡Ok! ¡Vamos a hacer lo siguiente! Les voy a preguntar su nombre rápidamente y me van diciendo su nombre ¿Su nombre? ¡Blanca Estela! ¡Blanca! ¡Segovia! ¡Segovia! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Maríangela! ¡Maríangela! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Marlon! ¡Marlon! ¡Eso, Marlon! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Ay qué lindo cachetito! ¡Enrique! ¿Su nombre? Priscila Priscila Mayerly Mayerly Adela Adela Estefany Estefany Pregunto ¿Cuántos quieren premio? ¡Yo! No se escuchó ¿Cuántos quieren un premio? ¡Yo! Ok, ustedes tienen que decir yo a todos los que preguntan ¿Quién es el niño más bonito? ¡Yo! Rápido ¿Quién tiene a la mamá más bonita? ¡Yo! ¿Al papá más fuerte? ¡Yo! ¿A la mamá chimosa? ¡Yo! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No, a la mamá no Ok, ahora sí ¿Quién tiene suegra? ¡Yo! Tan chiquito y andas con esas cosas ¡No, no, no! Ahora sí Vamos a hacer un juego y les voy a dar un premio Los niños que lo hagan bien se ganan un premio Es fácil y es sencillo Cuando yo diga ¡Enano! Todos nos agachamos Todos agachaditos ¡Enano! Tan enanito A ver, Enrique